Buenos días, está soleado en San Carlos. El pronóstico para hoy, jueves 21 de mayo de 2020, indica una máxima de 14 grados y una mínima de 1 grado. A continuación, los titulares de las noticias del diario electrónico San Carlos Online para esta jornada. En Radio Onda, a las 12 horas, homenaje a los valientes de Iquique. El radioteatro es un género que se ha ido perdiendo, aun cuando debemos señalar que existe una versión nueva llamada podcast que de alguna manera se asemeja. Este jueves, el locutor Carlos Pardo revivió la gesta de Pratt en un pequeño radioteatro. Falleció profesora fundadora de las Damas del Rodeo de San Carlos. Este miércoles 20 de mayo, a las 14 horas, dejó de existir la ex docente y fundadora de la organización Damas del Rodeo de San Carlos, Silvia Herrera Herrera. Coihueco, San Fabián y Ñiquen se suman a fiscalizaciones de la Seremide Salud. Las comunas de Coihueco, San Fabián y Ñiquen fueron las primeras en acoger el llamado realizado por la autoridad sanitaria para que funcionarios municipales colaboraran en fiscalizar. Incendio consumió vivienda de funcionario municipal en Quillón. La tragedia se desató a pocos minutos antes de las 20 horas de la noche de este miércoles en el sector sururbano de Quillón, conocido como Callejón Tampear. El incendio consumió totalmente la vivienda de un funcionario municipal. CERVEL investigará a parlamentarios que realizaron donaciones con sus afiches. El servicio electoral indagará a algunos diputados y senadores que repartieron cajas de alimentos y artículos de aseo para cooperar con quienes más lo necesitan en esta crisis sanitaria, pero incluyendo sus rostros o nombres en los envases. Hasta aquí los titulares de la noticia de San Carlos Online para esta jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!